El global fue 4-3 favorable al equipo ecuatoriano y estamos hablando de que el equipo boliviano se quedó sin competencia internacional y acá ya listos y preparados antes de entrar a fondo con el tema de Auroes Ready, te saludo Daniela, ya una llegada complicada acá a la radio, bastante conflictiva, pero ya estás acá lista y preparada con la mejor información deportiva y hoy con una polera, Pedrito, que llama la atención, ¿no? Una pinta totalmente diferente. Exacto, no estamos acostumbrados a ver a Daniela de esa manera, tan deportiva, no sé, quizás preparando lo que va a hacer el viernes, ¿no? ¿Vino del gimnasio? ¿Vino del gimnasio? ¿O va a practicar deporte? Para todas las personas que nos sigan, Daniela comenzó el gimnasio el día de hoy, así que no le inviten desayuno acá a la salida de la radio, por favor, está a dieta, dice Pedro. Pero, vas, ¿qué tal, Daniela? Buen día. Sí, este, con sabor a fútbol hoy día, ¿no? Porque inicia el campeonato otra vez, la fecha número 7, arranca Blooming con Independiente en el Taguichi, y sí, lamentablemente, mala noticia para el equipo paseño, que es Always, se quedó eliminado, y también da Costa, se quedó sin Copa Libertadores. Ni te pregunto, Daniela, si elegís Boca o River, ¿no? Creo que está clara la figura, creo que tenés un equipo ahí marcado en tu corazoncito, ¿no? Sí. Pasamos a hablar de otra banda roja, en este caso, eso sí, el equipo boliviano que tiene esta polera también característica que hizo popular River Plate, estamos hablando de Always Ready, ¿no? Bueno, repasamos un poco, Daniela, ahí te pido los detalles del partido acerca de los goles, victoria de 3 a 1 para el equipo de El Alto, victoria de 3 a 1 para el equipo boliviano, lamentablemente, no le alcanzó, en este caso, el resultado para pasar a la ronda de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, ¿no? Sí. Vamos con el detalle de los goles, Daniela, por favor, en el partido que se jugó el día de ayer en el Estadio Municipal de El Alto. Sí, arrancó con Adalí Terrazas en el minuto número 1, golazo, después le empata la Universitario de Quito con Lisandro Alzugaray en el minuto 50, José Martínez le dice no para marcarle el 2 a 1 en el minuto 84, José Martínez y José Carabalí en el minuto 88. Ahí está, ¿no? Sí, no le alcanzó los 3 goles a Allway. Correcto, ¿no? Bueno, lo que tenía que hacer Allway era de no... El arco, ¿no? Que no te convierta. Sí, sí, y esto, por supuesto, que iba a pasar porque, a ver, si te volcás con todos tus jugadores al ataque y dejá libre a los delanteros de la visita y, por supuesto, que te pueden convertir el gol y eso fue lo que le alcanzó a Liga Deportiva Universitaria de Quito con el gol que convirtió en condición de visitante y le alcanzó para poder pasar a la siguiente fase. Sí, ahora, hay un detalle también, Pedro, ¿no? Tenías que ir a buscar el resultado, ¿no? Sí. Tenías que ir a buscar el resultado. Tenías un 3 a 0 bastante negativo que conseguiste en condición de visitante y creo que, a ver, dentro de todo la actuación de Allway's Ready quizás deja con un buen sabor de bocas. Quizás estuviste a un gol de forzar la tanda desde el punto penal. Quizás la cuota pendiente y acá sí analizar lo negativo en el equipo del alto fueron los partidos jugados fuera de casa, ¿no? Si hubiera, creo yo, conseguido un mejor resultado o haber quizás conseguido marcar aunque sea en el partido de ida o en el resto de los partidos en condición de visitante, te hubiera ido mucho mejor, ¿no? Al menos en este que solamente, bueno, eran dos partidos, ida y vuelta y que no sea tan abultado el resultado, ¿no? En condición de visitante cuando visitó a Liga. Y lo bueno es que de repente la motivación de convertir el gol al primer minuto a través de Adalí Terraza. Sí, marca la diferencia también. Y después como que, a ver, casi 80 minutos, 83 por ahí, de que no podás convertir un gol y ya en los últimos minutos te acordaste de que podías dar la vuelta al resultado y asegurar tu clasificación y, bueno, porque mirá, el primer gol fue al minuto 1. Sí. El segundo... 84. Al minuto 84. Y el tercero al minuto 88. Después de 4 minutos. Sí, a ver, quizás ya agarraste los últimos minutos finales del partido para tratar de meterte en la serie, ¿no? ¿Les parece si antes de repasar el dato estadístico ahí de nuestro colega Víctor Quispe Perga, el estadista boliviano ahí que siempre sube estas informaciones acerca de los equipos bolivianos, repasamos un poco de manera general la participación internacional de Always Ready durante el transcurso de este año, ¿no? Inició en febrero ya allá por los primeros meses del 2024 en Copa Libertadores, ¿no? Recordemos, Always Ready estuvo clasificado a la Copa Libertadores, jugó la fase 2 en condición de local, le ganó 6 a 1 a Sporting Cristal, victoria que le alcanzó quizás para cuidar el resultado, y en condición de visitante perdió 3 a 1 en Perú, ¿no? Hasta ahí una clasificación a la siguiente fase, a la fase 3 de la Copa Libertadores, en condición de local le ganó por 1 a 0 a Nacional de Uruguay, en un partido disputadísimo, y en condición de visitante perdió 2 a 1, fue a la tanda desde el punto penal y perdió 5 a 4, ¿no? Una digna participación en Copa Libertadores, estuvo a nada ahí de conseguir su clasificación a la fase de grupos, estos resultados en la Copa Libertadores le permitieron ganarse un cupo a la Copa Sudamericana, donde distintos resultados, y acá vamos con el dato que nos da Víctor Quispe acerca de los partidos en condición de local, no sé si podemos leerlos ahí por favor compañeros, Always Ready en el alto en torneos internacionales durante el 2024. 6 a 1 a Sporting, 1 a 0 a Nacional, 2 a 0 a... Ante Independiente Medellín. 3 a 0 a Defensa y Justicia, 2 a 0 a César Vallejo, y 3 a 1 a Liga de Quito. Estamos hablando de que Always Ready ganó absolutamente todos sus partidos en condición de local, ¿no? Bastante interesante lo que hizo el equipo de El Alto, fue imbatible, prácticamente imbatible, ganando los 6 partidos, si no estoy mal no me fallan los números, los 6 partidos correctos en condición de local durante este año, ¿no? Pese a todo eso, y quedó eliminado quizás algún detalle en los partidos en condición de visitante, aunque también tuvo buenos resultados. A estos 6 encuentros ganados en condición de local, hay que agregarles un empate conseguido ante Defensa y Justicia en Argentina por 1 a 1, y también un empate 2 a 2 conseguido en Perú ante la Universidad César Vallejo. En condición de visitante, quitando el partido que perdió con la Liga de Quito, solo perdió en fase de grupos de Copa Sudamericana contra Independiente Medellín. Y por eso digo, ¿no? Una participación dentro de todo bastante positiva, y si hacemos una evaluación, creo que, no sé si feliz, pero por lo menos contento con la actuación, en este caso internacional, que tuvo el equipo de El Alto. Sí, a ver, fue y compitió. Compitió, sí. Lastimosamente, de repente, en el último partido, le faltó un golcito para poder asegurar su clasificación a la siguiente fase, después, para mí, creo que no hay nada que reprocharle. Es un equipo bastante joven, lo vamos a llamar así, en participar en estos torneos internacionales y se hizo respetar en condición de local. Para mí, no hay nada que reprocharle, se hizo lo que pudo en este último partido y, lastimosamente, no pudo pasar a la siguiente fase. Y sobre todo lo que decís, ¿no, Pedro? Un equipo que termina compitiendo en esta participación de la Copa Sudamericana, ¿no? Si nos vamos al año pasado, ninguno de los dos equipos bolivianos que estuvo en esta competición, Oriente y Blooming, llegó a competir, ¿no? Sí. A ver, salvando las diferencias, hay que hacer la comparativa, ¿no? Pero Olway Sreddy esta temporada también compitió. Si nos vamos a los otros dos equipos que estuvieron en Copa Sudamericana, Mayuda, Nacional Potosí y Heralto Mayapo, también como que les costó entrar en esta competición, ¿no? Sí. A ver, me parece que esto, este año al menos, por lo menos fue la campaña en donde un poco mejoró el tema de juego de los equipos bolivianos, a excepción de que en algunos partidos de repente fueron goleados, porque Tomayapo, mira, fue y lo empató a Internacional en Brasil. Todos los equipos bolivianos que formaron parte de la Copa Sudamericana te han dejado algo positivo, ¿no? Si bien algunos han sido goleados, como es el caso de Tomayapo, en distintos partidos, como Nacional Potosí, que no pudo sacarle las tres unidades en condición de local a Boca Junior, por ejemplo, pero te han dejado sensaciones bastante positivas, ¿no? El que está por encima de todo esto en Copa Sudamericana es Always Ready, y de esta manera, a la espera también de lo que va a ser la participación tanto del Tigre como de Bolívar en Copa Libertadores, podemos estar hablando de una evaluación bastante positiva, y sobre todo que termina compitiendo en la Copa Sudamericana en una competencia internacional, ¿no? Compañeros, repasamos los octavos de final, creo que ya los tenemos definidos con los resultados, primero los resultados de esta semana, Pedro, creo que tenemos ahí la imagen acerca de los resultados en Copa Sudamericana durante el transcurso de toda esta semana, vamos a repasar los resultados que tenemos de la semana en la Copa Sudamericana, y Daniela Mayudás, leyendo por favor los resultados de los partidos que se vivieron durante esta semana en Copa Sudamericana. Racing 0, Guachipato 1, en la tanda de penales le ganó 3 a 1, Internacional 1, Rosario Central 1, La Universidad Católica 1, Libertad 1, Boca Junior 1, Independiente del Valle 0, Bragantino 3, Barcelona 2, Guayba 1, Palestino 2, Atlético Paranaense 2, Cerro Porteño 1, Olgués Redi 3, y la Universitaria de Quito 1. Ahí están los resultados durante el transcurso de esta semana de la Copa Conmebol Sudamericana, y los resultados de final, Pedrito, me ayudás leyendo por favor, quedaron de esta manera, ya definidos los enfrentamientos, ya definidas las llaves, ya se conocen los rivales que van a tener los equipos que acaban de clasificar en estos playoff, y los equipos que quedaron como primero de grupo de la Copa Sudamericana. Efectivamente, a ver los resultados que dejó estos playoff, se van a enfrentar por el lado izquierdo de la pantalla, Rosario Central frente a Fortaleza. Ahí están, un partido entre equipos brasileros y argentinos, y seguimos por el mismo lado izquierdo de la pantalla, Pedro. Después se va a enfrentar Bragantino con Corinthians. Bueno, ahí están, ¿no? Duelo entre equipos brasileros, lo dijimos el día de ayer, y después otro duelo entre argentinos, ¿no? Va a ser, a ver, Paranaense... Contra Belgrano. Con Belgrano. Con Belgrano. Y el ganador de esa llave se va a enfrentar acá a quizás uno de los candidatos, un equipo argentino, que tiene primero que pasar a Guachipato, ¿no? Sí, efectivamente, y el último de la tabla de la izquierda, en todo caso, de los equipos que se van a enfrentar, va a ser Guachipato con Racing. Bueno, ahí está, ¿no? Vamos con el sector derecho ahí de la Copa Sudamericana. La final va a ser en Asunción al año que viene, por lo que se tiene establecido, la final es acá en Santa Cruz, ¿no? Vamos a ver, ojalá se pueda concretar esa final acá en Santa Cruz. Va a ser un tema largo y a debatir. Hay distintos matices que vamos a tener que hablar de eso, pero de momento la final de esta Copa Sudamericana es en Asunción. Y vamos por el sector derecho, Pedrito, ahí lo tenemos a Libertad de Paraguay contra Esportivo Ameliano. El ganador de esta llave, quizás la menos atractiva, creo yo, se va a enfrentar a otro de los candidatos si es que logra su clasificación. Sí, efectivamente, a ver, el otro partido va a ser entre Boca Junior y el conjunto de Cruzeiro. Bueno, ahí está, ¿no? Lindo enfrentamiento, dos equipos coperos, en este caso ganadores de Copa Libertadores. Boca Junior dos veces ganadores de Copa Sudamericana también. Por el mismo sector del cuadro, Palestino se enfrenta a Independiente Medellín. Y termina la llave, el clasificado del día de ayer, Pedro. Sí, Liga Deportivo Universitario de Quito que va a enfrentarse a Lanús. Si no estoy mal, son cinco equipos argentinos, me ayudan contando. Lo tenemos a Rosario Central, a Belgrano, Racing, Boca Junior y Lanús, ¿no? Son cinco equipos argentinos. Brasileros tenemos a Fortaleza, Bragantino, Corinthians, Paranaense, Cruzeiro. Son cinco también, ¿no? Cinco también. Bueno, cinco argentinos, cinco brasileros, si no estoy mal, un chileno, no, dos chilenos, huachipato y palestino. Tenemos dos paraguayos, como es Esportivo Meliano y Libertad de Paraguay, y un colombiano, como es Independiente Medellín, ¿no? Si no estoy mal, ahí cerramos las nacionalidades que existen en estos octavos de final, ¿no? No hay equipos bolivianos, no hay equipos venezolanos, no hay equipos peruanos también. Y ahí una predominancia, sí, tenés razón, tampoco hay equipos uruguayos, una novedad. Y la, por lo menos, la predominancia que existe de los equipos brasileros y argentinos una vez más en esta competición, ¿no? Y equipo ecuatoriano. Y equipo ecuatoriano también, claro, quedó eliminado. Ahí está la Liga. Sí, la Liga. La Liga. Y equipo tenemos uno, el último campeón, ¿no? Viendo el cuadro así, ¿quiénes observan como posibles finalistas, no? Creo que el sector izquierdo de la tabla está bastante favorable para Racing. Racing me parece que es uno de los candidatos de los que tendría que ser candidato, mejor dicho, en esta Copa Sudamericana. Y podría ser Paranaense también. Y eso te iba a decir, ¿no? Quizás Paranaense es un equipo que ha conseguido buenos resultados en el último tiempo. Y un pragantino que siempre está metido en la pelea, ¿no? Creo que ha llegado incluso a una final de Copa Sudamericana. Y por el otro lado, el nombre que sale por delante de todo, y creo que Daniela trata de mufarlo, es el equipo de Boca Junior. Creo que es el que está obligado ya no a llegar a la final, ¿no? Sino a salir campeón por historia, por actualidad también, y por la plantilla que tiene para enfrentar estos octavos de finales, lo que quede de Copa Sudamericana, ¿no? Sí, podría ser Libertad también. Sí, yo veo muy difícil que los equipos que no sean argentinos y brasileños lleguen, ¿no? O sea, se ha marcado una brecha gigante. Sí, no te olvides del equipo Universidad de... o el equipo que pasó ayer. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga Universitaria de Quito, sí. Además tenemos el agregado que es un equipo que dentro de todo, vos ves la tabla, y si no estoy mal, y estoy hablando de memoria, es uno de los dos equipos que debe jugar en altura, ¿no? Sí. Quito tiene una buena elevación sobre el nivel del mar. No sé si Medellín, no tengo clara la figura, si es una de las ciudades de Colombia que quizás no tiene mucha altura sobre el nivel del mar, pero podemos estar hablando de que la Liga de Quito es del equipo que está ahí en los octavos de final, que juega en una ciudad de altura, ¿no? ¿Y qué le ha sacado ventaja a eso en condición de local en la anterior Copa Sudamericana? A ver, estos equipos tienen más la posibilidad de poder pasar a la siguiente fase, porque Medellín se va a enfrentar a un palestino que no es tan de repente favorito, pero hay que jugarlo ese partido. Palestino que viene de Libertadores, ¿no? Sí. Claro, estaba en el grupo de Bolívar, ¿no? Libertad, que también tiene a Esportivo Emiliano, no es tan conocido, y Libertad, por supuesto, tiene experiencia en estos torneos internacionales. A Boca no lo veo, bueno, no tiene esos jugadores que de repente antes se temía enfrentar a estos equipos argentinos. Ahora tiene jugadores nuevos, a excepción de Edinson Cavani, después el arquiero. Romero, Chiquito Romero. Chiquito Romero, y por ahí... Chiquito Romero también, ¿no? Sí, pero no está... la dirigencia del club senense no llegaron a habilitar a tiempo. Sí, el tema es que ahora en los octavos de final sí podés habilitarlos todavía, ¿no? Sí, esa es la ventaja que tenés al pasar esta ronda, ¿no? Hay que ver también cómo llega, porque tengo entendido de que tenía una lesión, porque por el torneo local tampoco no estaba en competición. Y tuvo algunos problemas familiares, si no estoy mal, ¿no? Así que, bueno, hay que ver cómo se da el desarrollo de esta Copa Sudamericana. Compañeros, ¿les parece si vamos a una pausa antes que nos coman el tiempo del programa? ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males diesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería inti.